Podría haber sacado a más, podría haber salvado a más, no sé, pero creo que podría haber salvado a más, si hubiera ganado más dinero, yo he despilfarrado tanto, no tiene usted idea, si no hubiera, generaciones enteras, vivirán por lo que ha hecho, no he hecho lo suficiente, ha hecho mucho, este coche, Ted lo habría comprado, ¿por qué me lo quedé? Habría salvado otras 10, 10 personas, 10 personas más, y esto, 2 personas, es de oro, 2 personas más, me habría dado 2 personas por el alfiler, por lo menos una, una más, una persona más, una persona externa, por esto, podría, podría haber salvado a una persona más, y no lo hice, no lo hice, no lo hice